Juergas de habla hispana presenta soltar la sopa soltar la sopa locución verbal coloquial revelar información que estaba encubierta no quería pero al final soltó la sopa y supimos que chocó el carro de su hermana para ver la entrada en el diccionario suscríbete al canal de Juergas de habla hispana